Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a dejar este audio de la entrevista que hicimos en vivo con Diego de Vixerant en el mes de febrero, cuando tenemos un mundo atrás, así que espero que lo disfruten, si son más auditivos se pueden quedar acá en el podcast y si no se pueden ir a más visual desde el canal de YouTube o las redes desde Instagram. Bueno, nos vemos pronto y aguardo sus comentarios a ver qué les parece el episodio. Soy fundadora del método Gleam y hoy tenemos, está como invitado en el búnker Gleam, Diego de Vixerant, que nos va a contar de metodología Lean Startup y desde mi lado voy a hablar de este Lean Manufacturing y empezar a hacer un poco de comparativas. Vamos a estar en vivo por Instagram y también después este contenido lo van a ver en YouTube y anda a saber por donde más. Totalmente. Bueno, para los que nos están viendo ahí en vivo en Instagram, estamos en duplex transmitiendo por los dos Instagram, tanto el de Vixerant como el de Método Gleam y al mismo tiempo grabando en YouTube. Así que, primero que nada, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de grabar acá, de poder compartir un montón de ideas y conocimientos. Creo que las cosas que venimos charlando durante todo este tiempo, hay un montón de sinergia para poder hacer y creo que por la intención de este video y de hacerlo, y creo que coincidimos ahí, es poder compartir un montón de cosas que nosotros hacemos, vemos, experimentamos, compartimos con otros clientes y que un montón de gente que pueda estar viéndolo, pueda acceder a este contenido, también lo pueda aprovechar. Bien. Bien. Más de uno acá puede ser. Puedo presentar. A mí. Vamos a disfrutar más. Pero hay cosas a los filianos. Alguien, alguien. Vamos a hablar del Lean Manufacturing que especialmente los que vienen del mundo de fábricas o del mundo de las normas ISO y las normas IRAN, es quien más les puede interesar al día de hoy. Y si no, nos van a comentar en los comentarios desde qué otro lado conocieron Lean. Pero, bueno, muchos en las ingenierías hacen los trabajos prácticos con respecto a eso. Los que se quieren meter en el mundo automotriz lo va a conocer sí o sí. De todo Toyota. Por todos lados. Y en el caso de Lean Startup es muy conocido desde el lado de los emprendimientos. Por supuesto. Y quizá una empresa grande, una multinacional, todavía no entiende cómo lo podría aplicar. Y sí hay maneras y vos trabajás con eso. Así que. Sí. A ver, yo creo que un poco, digamos, si bien comentas vos, digamos, bien del mundo emprendedor, del mundo de las startups. Hoy, digamos, el concepto de metodologías ágiles, de metodología Lean Startup como forma de trabajar en las empresas cada vez va permeando más. Hay más empresas que van encontrando un poco el valor a esa necesidad de empezar a trabajar de una manera mucho más ágil, mucho más directa, evitar ese reunionismo que existe y que en la metodología ságiles luchamos por eliminar y empezar a generar productividad, ¿no? O sea, el concepto ese de Lean Startup, que es parte de las metodologías ágiles, es evitar el precio de tiempo y dinero. Bien. Sí, creo que ese es el valor principal que las empresas hoy le ven a este tipo de metodologías. Bien. Sí. En, directamente con equipos, muchas veces se trabaja de equipos, más que toda la empresa o todo, ¿se trabaja como trabajando? Yo creo que hay un mix ahí, digamos. Uno trabaja o por equipos, o trabaja por áreas, o trabaja por desafíos. Porque muchas veces lo atractivo de todo esto es que el desafío sea multidisciplinario, multiáreas, entonces haya representación de personas de diferentes áreas de la empresa, conformando un equipo que es una organización totalmente temporal, en pos de un objetivo común. Y ahí es cuando empieza como a derramar, si querés, en diferentes partes de la organización y hay como esos pequeños líderes de cambio que se van sucediendo dentro de la organización que van aprovechando todos estos contenidos. Bien. Bueno, yo esto lo trabajé en fábrica. Todo esto que vos me estás diciendo, yo estoy volviendo al año 2011, 2012, cuando esto, las 100 fábricas, no lo hablábamos desde metodologías ágiles y no lo hablábamos desde el lado Lean Startup. Y ahí es donde surgen ciertas herramientas específicas. Y desde Lean Startup también salen otras herramientas. Y ahí vamos a hacer un comparativo en este video para arrancar con los temas. Y uno de esos es empezar a hablar cuáles son los pilares principales de cada una de las 2 herramientas y, bueno, entender por qué lo llaman de un lado así y del otro lado de esa manera. Totalmente. Y creo que, digamos, Lean Manufacturing y todas estas metodologías están totalmente siendo la base de lo que es Lean Startup y demás, por lo cual muchísimas cosas que están planteadas en esta experiencia de fábricas o de áreas de producción son las que se trataron de extrapolar y llevar al área de desarrollo del modelo de negocios. Entonces, cuando nosotros decimos todo lo que puedo hacer en una fábrica, y, bueno, entonces una startup, si la querés pensar de esa manera, es una fábrica de desarrollo de modelos de negocios. ¿Está bien? Entonces trata de volcar todo el know-how de trabajar en una fábrica, pero para producir modelos de negocios. Y trata de producir la mayor cantidad de modelos de negocios que resulten eficientes y efectivos y va iterando en esa búsqueda hasta encontrar el modelo de negocios que funcione. Sí, y no esperar a tener una fábrica gigante para hacer todo ese análisis. Hacerlo antes de arrancar. Por eso Lean Startup, antes de arrancar, antes de poner un peso. Sí. Me encantó. Se definió muy bien de esa manera. Exactamente. Desde Lean Startup hay dos, perdón, desde Lean Manufacturing hay dos herramientas claves. O sea, si se lo grafica, es el techo en Lean Startup, Lean Manufacturing, bueno, ya me puse en tu canal. Y los dos pilares son Shidoka y Kaizen. Y uno sería calidad y la mejora continua. Si no tenemos una mejora continua, nuestra calidad va a bajar. Y si no ejercemos calidad constante, no estamos ofreciendo una mejora continua. Entonces, tienen que convivir esos dos mundos activamente. Alguien que siempre levante la mano y que tenga cómo levantar la mano cuando haya un problema de calidad. Y que todas las ideas puedan ser tomadas para poder crear mejora continua. Y que no sean la reunión de la reunión, sino sean reuniones accionables. Y ahí entran muchas herramientas digitales para organizar los equipos con todo eso. Exacto. Sí, a ver, yo creo que, digamos, yendo por el tema de calidad, uno de los que busca en estas metodologías de Lean Startup y en desarrollo de los negocios es ser también riguroso en las cosas que hace. O sea, no es simplemente validar por validar o experimentar por validar. Sino es ser riguroso en la experimentación, ser riguroso en la decisión. Y si querés, tomando ese concepto de calidad, es buscar la calidad en la experimentación. Es decir, yo puedo tomar decisiones objetivas en base a métricas accionables, donde identifico realmente en mi modelo de negocio dónde están las oportunidades, cuáles son las problemáticas que tengo, qué es lo que me está faltando, qué es lo que necesito. Y a partir de datos concretos y reales, puedo tomar decisiones. ¿Está bien? Entonces, creo que ahí engancha mucho de esa filosofía que vos comentabas. Sí, ahí en las fábricas hay ciertos indicadores que se tienen que medir, especialmente desde el lado productivo. Que igual en lo digital, casi siempre cuando, por más que se venda, que la atención sea desde lo digital, hay algo físico que en algún lado se produce. Y por más que haya servicios de por medio, hay acciones que igual se producen. Dentro de la computadora o dentro de una máquina de estampar. Pero siempre va a haber una máquina y un proceso de por medio. Y en el Lean Startup sería tratar de predecir todos esos pasos y con el Lean Manufacturing corregir todas las que te mandaste y llegaste hasta acá hoy. Pero necesitas hacerlo para ser sostenible en el tiempo y Lean Startup lo necesitas para comenzar y no perderte en el segundo año. Totalmente. Además, si pensamos que esta metodología, como decías antes, viene de las emprendedores, de las startups, claramente algo que no tienen las startups es tiempo ni recursos infinitos. Por lo cual, mucho más tiene que ser acelerado ese proceso de aprendizaje, descubrimiento, porque los recursos son mucho más acotados. Entonces, la posibilidad de equivocarte no es hago un proyecto de 2 meses, 6 meses o un año para ver si el modelo funciona. Lo tengo que hacer ya porque se me acaba la plata, se me acaba el tiempo y el emprendimiento no existe más. Muy buen proyecto. Yo, digamos, para arrancar un poquito y profundizándolo, si te parece, empecemos hablando de un poco, digamos, ese enfoque que tenía la metodología... No, no, también escuchas. ¿Quién? Cosas no vivos. Sí, y además llamada. Llamada de número no registrado, además. Sí, totalmente. No, esto, digamos, volviendo un poco al tema de vosotros. Esto de arrancar por el concepto fundamental que tiene Línea Startup, que es el de desarrollo de clientes. Y simplemente, digamos, para plantear un poco el concepto de desarrollo de clientes, tiene que ver con entender que en los emprendimientos, en los proyectos, muchas veces técnicamente somos buenos. Tenemos un buen know-how, pero lo que nos pasa muchas veces es que nos olvidamos en pensar en nuestro cliente. Y en el proceso normal, uno piensa en el cliente cuando terminamos el producto. Cuando tienen que decir, bueno, ahora voy a desarrollar el plan comercial o el plan de ventas o el plan de marketing para difundir el producto que ya hice. Y ahí recién me acuerdo del cliente. Entonces, el primer concepto que me parece es importante dejar bien en claro es que el proceso de desarrollo de clientes, de entender ansiedad del cliente, de ver qué le pasa al cliente, es un proceso que hay que hacer en paralelo al desarrollo del modelo de negocios. Y en paralelo a la construcción o el desarrollo de una solución, sea un producto o servicio. Y esa es como la primera base que cambia un poco el juego a lo que uno normalmente hace en una empresa, digamos, ¿sí? Donde está totalmente fundamentado las acciones y están separadas y uno piensa en una cosa y el otro en otra. Te voy a contar un caso. Hace muy poco me pasó que una empresa se estaba migrando a una herramienta y empezamos usando formularios. Y era como, bueno, formulario de inscripción de cliente, de alta de cliente, de dirección de entrega. Y el último es como, bueno, formulario de devolución. No, 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 no. Y todos los de la oficina diciendo, sí, 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 sí. Y era, no, estaba la intención de hacer un formulario de devolución. Y es como lo que estamos hablando de línea startup, que es no podés comenzar el negocio. No podés tener una idea de proyecto sin pensar de cómo vas a recaudar información del cliente y te vas a alimentar de eso. Imagínate llegar a un proyecto andando y encima no querer hacerlo. Qué peligroso que es. Esa parte del edificio. De los conceptos de metodologías ágiles y de la mejora continua es no desarrollas el modelo de negocio, no trabajas con línea startup o con desarrollo de clientes al principio del proyecto. Es algo que mantenés para siempre. Y el momento que dejas de hacer este proceso de mejora continua, de entender a tu cliente, es cuando empezás a perder ventaja competitiva con respecto a tus competidores. Tus competidores pueden entrar por el costado y pasarte porque entiendan primero o más rápido lo que el cliente hoy está necesitando y que vos te olvidaste ya de preguntarle. Entonces, ahí, digamos, volvemos a enganchar un poco con este concepto de mejora continua. Sí. Y ahí es donde las empresas grandes quizás les cuesta mucho moverse y hacer esos cambios sin que estén bien pensados porque les puede afectar muchísimo. Y ahí es donde el que recién comienza un proyecto o si quiere animar a lanzar un proyecto, tiene que tener en cuenta estos factores y ya ir con la mente abierta de yo quiero producir esto o yo quiero vender esto. Bueno, sí, pero además de vender y producir, tenés que escuchar al cliente, trabajar en tu feedback, trabajar en tu modelo de negocios, en un montón de otros factores y entender de que el emprendedor es, uno es toda la empresa. De vuelta, en una empresa multinacional, listo, ok, se trabaja por equipos, por áreas, como dijimos. Pero cuando es uno solo, hacerse la cabeza de que por más que nos cuesten los números o nos cueste recaudar información, hay que hacerlo. Porque si no, no es el emprendimiento, se puede morir sin que nos hemos faltado. Exactamente. Y creo que en ese sentido, digamos, hay que ser doblemente organizado, ¿no? Y doblemente exigente en mantener procesos, en organizar las cosas, en tener la información organizada, en tener sistematizado la mayor cantidad de cosas, porque obviamente somos uno solo que se van cambiando los sombreros y los roles y no puede empezar a ver qué tengo que hacer ahora o qué me toca. Tengo que tener claramente definido todos esos procesos de acción y las actividades que voy a poner. Y el día de mañana, a la hora de delegar, y esto es un problema muy usual en los emprendedores que quieren empezar a delegar, es que quieren delegar algo que ni siquiera ellos saben hacer. Es como, no sé, hacerme una liquidación de sueldos, hacerme una liquidación para el computador. Si uno ni siquiera tiene en claro el proceso y no lo sabe enseñar, no puede pretender que un empleado lo haga bien. Se va a equivocar, o sea, va a fallar, excepto que vengas a alguien que te revolucione, pero vos te vas a tener que adaptar, te vas a tener que mover sí o sí, de cualquiera de las dos maneras. Pero no solamente pasa eso si querés enseñárselo a alguien, imagínate si querés sistematizarlo, o sea, si querés pasarlo a una herramienta digital, a una herramienta de tecnología, tenés que explicarle a esa herramienta cómo querés configurarla para que haga lo que a vos te gusta hacer, cómo vos lo haces. Entonces, si vos no tenés nada documentado, nada registrado, nada sistematizado, la herramienta es un adorno. Sí, es la persona, traducirlo en un idioma en común con el programador para que el programador encuentre un idioma en común para hacerlo en la computadora. Es transmitir información desde muchos lados y esta fuente principal en verdad viene de muchísimas más opiniones y de lo del cliente. Sí, yo creo que ahí también está bueno, aprovechando que ahora está como súper de moda el tema de transformación digital, ¿no? Y que, digamos, es la palabra clave de marketing, decir transformación digital, todos hacemos transformación digital y creo que hay que entender que la transformación digital no es la tecnología, sino que la tecnología es la herramienta y la transformación digital arranca por las personas, por los procesos y después está la herramienta. La tecnología ya está, la verdad, la que tenemos que adaptarse a nosotros en todo caso. Entonces, el proceso de transformación arranca en personas y procesos, digamos. O sea, todo lo demás, técnicamente, yo vengo a la parte de sistemas y me preguntan, ¿se puede hacer todo? Y sí, técnicamente todo se puede, digamos. Es plata, es tiempo, pero se puede. O sea, lo que si no puede hacer es lo que no sabés qué querés hacer. Entonces, claramente tiene que tener distintos procesos y personas con un mindset de trabajo diferente para lograr esa transformación. Bien. Parece que está bueno. Bueno, ¿qué más? Otra que yo diría que muchas veces pasa es, ok, en este desarrollo de clientes, cuando no se estandariza en cómo recaudar la información, cómo se va a medir, cómo se va a hacer constantemente de esa manera, o muchas veces se hace una vez, se hace una vez por mes, se hace una vez cada seis meses y a fin de año no te coincide ningún número con ningún número. Entonces, ese desarrollo de clientes es mentiroso y no hay ningún número real. Ahí empiezan las cinco S's, que es la primera herramienta que se implementa antes de aplicar las demás herramientas de Lean Manufacturing. Las cinco S's son cinco palabras en japonés, que en castellano son, la primera es seleccionar y vamos a poner dos ejemplos específicos. Una caja de herramientas y el escritorio de una computadora, para poner uno físico y uno más digital. Las cinco S's en una caja de herramientas sería, tenés tu caja de herramientas, que es una cosa que ni sabés que tiene, primero seleccionás la primera S, sacás todo de la caja. Esto es basura, esto sirve, esto está para reparar, esto es un arreglo, un pitutito que en algún momento voy a usar. Lo dejás, separás lo que te sirve y lo que no, y ya lo que no te sirve lo vas a organizar y vas a definir en dónde va. La segunda S's es organizar, en español, y ahí es donde definís, ok, los martillos con las pinzas y las cosas grandes, las cosas chiquitas en un frasco y vas a empezar a separar por tamaños. En la tercera vas a limpiar, realmente descartar lo que no te sirve, no al principio empezar a tirar todo, sino primero seleccionar la redemizar, después limpiar. Cuando uno ya limpia, en la cuarta S es estandarizada. Entonces definimos, ok, esto va a ir en la cajita de pescador, esto va a ir en el frasco de mermelada y esto va a ir dentro de la caja y esto va a ir en el segundo piso de la caja. Definís una estandarización ideal cuando hay etiquetas y demás, si lo llevamos a nivel fábrica es más exigente. Y la quinta es disciplina, mantenerlo en el tiempo. Vamos al ejemplo dentro de un escritorio de una computadora. Tenés el escritorio lleno de cosas, sueltas. Si te lo dices porque te pasa. Alguna vez lo vi. Tenés el escritorio, entonces decís, la primera S es seleccionar. ¿Dónde tiro todo? Maricondo te dice que tires toda la ropa arriba de la cama y empieces por ahí. Bueno, yo te digo que lo pongas todo en una sola carpeta. Si usás Dropbox, si usás Drive, si usás OneDrive o usás mis documentos, pero pongas todo en un mismo lugar. Después de seleccionar, empezás a organizar. Y haces las grandes categorías. Personal, trabajo, estudios, cursos, viajes. Y empezás a separar la información en grandes bodoques. En la tercera S va a ser limpiar. Cuando ya entres a todo lo que es viajes y tenés tres veces un ticket, por decirlo en ejemplo. O, no sé, entras a trabajo y tenés tres veces un archivo en versiones diferentes viejas, ahí recién estás en la etapa de poder empezar a eliminar. Mucha gente empieza con el día uno, eliminar. Si hubiera sido así, te hubiera mandado de tarea, vení con todo borrado y ahí arrancamos. Pero no, la idea es borrar después de que realmente te lo cruzás de frente y es no me es útil. La conciencia de. Sí, no en caliente. Porque si no, no se hace en caliente. La cuarta es, es estandarizar. Lo que vamos a hacer es esas carpetas principales, empezar a ponerle números de prioridad. Yo también recomiendo emojis para que los emojis queden lindos y lo puedas usar esas mismas etiquetas en todos los lados de la misma manera y la quinta es disciplina, mantenerlo en el tiempo. Pero mantenerlo en el tiempo y en el caso de la caja de herramientas y lo del escritorio es lo mismo, no significa que no se mueva más. Cada tres meses un emprendimiento se le pueden cambiar las prioridades. Entonces, hay que ser flexible a cambiar esas prioridades y a mover y que las cinco veces sean constantes y por ende dar mejora continua y por ende verificar la calidad porque te vas a encontrar con cosas sueltas, al final interesantes. Entonces, desde los dos ejemplos, las cinco veces aclara ideas y ahí es donde te lleva a vos que es para hacer un canvas. Muchos quieren hacer un canvas y no saben ni que tienen ni que no tienen. Totalmente. Antes de ir al canvas, tengo una pregunta. Entonces, perídense un poco, digamos, de todos estos cinco pasos. ¿Cuál es el canvas de respuesta a todo el mundo? La disciplina cae maduro, pero muchas veces limpiar, que es la tercera, que al final es borrar o desprenderse o ya definir esto sí, esto no. Hay veces, quizás en lo digital pasa de que, no sé, están en un Excel y un sistema. Entonces, no sueltan el Excel y siguen con el sistema. Ese paso que realmente es limpiar, que las cinco veces la podés aplicar a todo, pero en ese caso sería, no lo pueden soltar. Es como a veces se termina haciendo sus trabajos dos veces sin necesidad, solamente porque no confía en el sistema. No, estás haciendo cosas a la vez y siempre se te va a pasar algo en algún lado. Así que sí, más por ese lado. Entiendo totalmente, digamos, creo que es parte del desafío, y como todas estas metodologías, tienen también mucha experimentación. O sea, tenés que vivirlo, hacerlo. O sea, creo que podemos contar mil casos y mil ejemplos, pero al que no lo vive y no lo siente, digamos, se le hace difícil. Si alguien quisiera ahora empezar con eso y experimentarlo, ¿qué podría hacer? Depende por dónde quiera empezar. Si quiere leer el libro de Maricondo, empezará por la casa. Si quiere arrancar con las cinco S's dentro de su computadora, es sentarse quizá a veces media hora, un día con la computadora, con unas buenas canciones que den mucha pila, y sentarse a ordenar archivos, ordenar emails y demás, y hacer ese constante de estandarizar lo que hice. Y muchas veces es entendible que la gente tenga creatividad. No sé, a mí hablamos de un proyecto, tiramos una carpeta acá, un archivo, hacemos esto, hacemos lo otro. La segunda vez que lo hacemos, ya vemos, si ordenamos esa carpeta anterior, entendemos de, che, hicimos estas tres cosas al final. La próxima van a ser cinco, la próxima van a ser siete, hasta que llegues a tu nivel de estandar. Entonces, ordenar lo pasado enseña. Muchas veces me dicen como, no, este archivo no sirve, no, lo uso una vez y después lo hago, lo borro. Es solamente para consultar. ¿Por qué no estandarizás eso, lo dejás como un template, y lo copiás y pegás? No andás empezando de cero, recortando cosas, te quedan cosas viejas. Como, ok, esto lo usé tres veces seguidas, este email me llegó tres veces seguidas, tiene que tener un lugar. Hay que darle un lugar a las cosas, y las cinco veces le da mucha forma a eso. Un mini muy básico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me parece súper claro, digamos, para poder encontrar una vuelta a todo esto. Y como vos decías, digamos, o sea, uno a veces llega a la posibilidad de trabajar, ya sea con un emprendedor, con una empresa, porque creo que las problemáticas son sumamente comunes, y te plantean esto, digamos, ¿no? Desarrollar un modelo de negocios, armar algo. Y lo primero que proponemos es trabajar con un canvas. ¿No? El canvas, tableros, bienes model canvas, conocido, lean canvas, más orientado a la metodología del lean startup, el famoso lienzo, el lean canvas, que es lo que más me gusta utilizar en principio para las ideas que son más disruptivas. O sea, un mismo del canvas lo utilizaría más cuando hay un proyecto que ya está en marcha, que lo tengo que es visualizar lo que ya sé, digamos. Pero un lean canvas pensando más en un proyecto nuevo, que es una hoja, básicamente una hoja en blanco, en la cual la tengo que nutrir de toda la información que tengo, y un poco esto que vos decías, ordenar previamente la información, y tener, saber dónde está la información. Yo creo que el lean canvas, digamos que, para quien quiera chusmear y buscar un poquito más, está desarrollado por Ash Mauría. Tiene un libro que se llama Rorén Lean, que está muy bueno, que lo explica además su interpretación, o cómo él implementó el lean startup en su propio emprendimiento. Entonces, es un libro bastante práctico, porque cada capítulo es algo que él fue haciendo con la metodología para su proyecto, cómo hacían las entrevistas, cómo hacían los emprendimientos, qué cosas le salían bien, qué cosas no, cómo volvía a reinventarlo. Y el lean canvas básicamente es el business model canvas adaptado a poder llevar una documentación, sistematizar, digamos, un poco lo que estabas comentando vos, el proceso que él hacía con esta metodología. Para poder sacarle provecho al lean canvas, creo que lo fundamental, además de tener la información ordenada, es tener bien claro que tenemos que pensar a olvidarnos de nosotros mismos y pensar primero en el cliente. Entonces, el lean canvas, el módulo 1, el bloque 1 de los 9 que tiene, es el cliente. Pensar claramente quién es el segmento del cliente, a quién vas a querer trabajar, a quién le vas a querer brindar una solución, o para quién vas a estar buscándole resolver necesidades. Y esa búsqueda, digamos, ya lleva a un esfuerzo terrible, porque logra plantear en que el cliente, o quién yo creo que puede ser mi cliente, no está tan claro, digamos, o sea, no es tan obvio. Si no vendiste nada, seguramente tu mamá y tus hermanos te dicen que sí, vos decís, claro, esto se va a revender. Mi mamá y mi hermano me dicen que sí. Eso también, y la buena. También. Totalmente. Pero, digamos, ahí cuando uno empieza a entender un poco el cliente, se da cuenta que, por ejemplo, existen roles de clientes, ¿no? O sea, yo tengo el rol del cliente que va a ser el comprador, que puede ser distinto al rol del cliente usuario. Entonces, no sé, si pensás el ejemplo típico de ropa para bebés, ¿sí? El usuario no es el modo de compra. No, es el padre. Claramente. Y hay también un rol de usuario decisor, influenciador, que pueden ser los abuelos, los parientes, los tíos, ¿sí? Y para todos ellos, tenés que pensar tu solución. ¿Está bien? Entonces, esto te implica empezar a darle visibilidad a para quién estás pensando las cosas. Y a cada uno de estos roles, el paso 2 es pensar qué necesidad de problemas vas a resolver. Bueno, desde el bebé, siguiendo el ejemplo de la ropa para bebés, los padres que van a tener la visión de compra y este segmento de influenciadores. Entonces, todos esos desafíos implican un montón de esfuerzos de ordenar información, de ordenar ideas. Y son herramientas que trabajan en forma visual, colaborativa, porque, obviamente, el aporte, los famosos brainstormings que se hacen, es lo que aporta calidad a todo este tipo de cosas. Y lo que, en definitiva, uno termina teniendo, cuando va completando todas las áreas del Lean Canvas, una vez que hizo estos dos, plantea la solución, la propuesta de valor, modelo de ingresos, de costos, son nueva hipótesis, digamos, ¿sí? Nada de lo que pusimos ahí al final es cierto. Es lo que nosotros creemos que es cierto de este proyecto. Lo importante para el que quizá nunca vio un Canvas es pasar en un papel todo lo que tenemos la ilusión de hacer, pero pensar en todo lo que tiene una empresa, todos los recursos que te va a llevar, la información, cuánto voy a vender, cuántas salas de mi vida va a requerir. O sea, pasar en limpio, eso, es exprimirte la cabeza y mucho más de lo que no te imaginabas. Y eso, quizá poner teorías y después validar o cambiar, pero el que quiere empezar un emprendimiento y dice, no, bueno, pero no me hace falta, yo ya lo tengo claro, es un desafío y el Canvas a veces quizá se puede hacer 15 veces y si te lo corrigen personas objetivas, te vas a dar cuenta que muchas cosas pueden cambiar y hay que estar también preparado para eso, porque al final es para el cliente o para que tu negocio sea sostenible. No te digo que te llegue de plata, pero por lo menos que sea sostenible. A ver, con lo que vos decías, son herramientas para muchas cosas. Una, para darte cuenta de todo lo que no sabes, básicamente. Porque cuando empezás a completar, acá no tengo ni idea qué pongo, acá no sé qué es, no sé cuáles son los costos, no sé tal cosa. Eso es lo primero que te da. La segunda es un herramienta de toma de decisiones, porque como decís vos, yo puedo hacer 15 versiones diferentes del Canvas. Una con un segmento de cliente, otra con otra, otro con un problema, otro con otro y puedo comparar. Tengo una herramienta estandarizada de comparar diferentes modelos de negocio. Lo que permite es que yo elija cuál modelo de negocio me gusta más. El que es más rentable, el que apunta al cliente que me gusta más, el que resuelve el problema más interesante. Y lo otro que tiene es que los otros 14 Canvas que no usás son tu base de conocimiento para si el primero no funcionó, por dónde seguís. ¿Está bien? O sea, tenés un montón de alternativas que fuiste evaluando y que fuiste decidiendo. Y otra cosa, solo para terminar, digamos, importante, es que como este Lean Canvas primero, digamos, está lleno de hipótesis y nada de lo que ponemos ahí cierto, el refinamiento que se va dando de ese Lean Canvas a partir de experimentar, validar y demás, va a ser que cada vez que yo tuve la próxima decisión sobre ese mismo Lean Canvas va a estar basado, no ya en mi opinión, sino que aprendí del cliente. ¿Está bien? Entonces ya el filtro tiene un valor diferente al que tenía al principio, digamos, porque era antes lo que yo me imaginaba, ahora es lo que me dijo el cliente que se puede hacer o que no. Y ahí es donde se empiezan a ver los cambios. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, emprendedores de cero, desafío Lean Canvas. Totalmente. Agan su Canvas, no se mientan a sí mismos y es más, hasta que diría, yo en su momento lo hice en 2017, después lo hice algo en 2018 y cada vez que lo hago dije, che, esto me lo comí la vez anterior. Es como, te das cuenta que muchas veces sin querer queriendo, es algo totalmente inconsciente, es tu emprendimiento, es tu bebé, es tu idea rosadita que vos decís, no, ¿cómo va a haber algo malo en todo esto? Pero bueno, es para... Sí, totalmente, Bueno, ahí para el que quiera aprovechar y demás, en la página de Vixera está para descargar el Lean Canvas en español, que es algo importante porque hay un montón de material en inglés y además está también en el blog el paso a paso explicado de cómo utilizar, cómo se completa cada una de las áreas, hay un ejemplo, de hecho, no me acuerdo si es el de Uber o el de LinkedIn, están ahí ejemplificados, así que algo que sea fácil de entender para todo el mundo, ponemos para animarse a hacer el primer Lean Canvas y chocarse con la realidad. Aunque sea una prueba, es mejor pasarlo a un papel antes de mover un pelo de algo que quizás no sabes qué va a pasar, o sea, hacerlo en un papel. Sí, toda la vida, o sea, hacerlo, digamos, en ese proceso, digamos, y si lo haces en equipo, si tenés equipo, digamos, creo que es mucho mejor, porque además lo que otro logra es que todos nos pongamos de acuerdo con cuál era nuestro proyecto, porque si no es la visión de que cada uno entendió del proyecto a poder mostrarlo de esa manera, igual los primeros desafíos serían que se animen a hacerlo ellos mismos, digamos, ¿no? Sí, sí. Creo que ni siquiera lo pensaría en la inducción, creo que si lo haces en una empresa donde ya hay gente que trabaja hace 20 años y te pones a hacer el Lean Canvas, creo que ninguno hace el mismo Lean Canvas. Sí, y eso es más complicado. Y eso también explica muchas dificultades que resistían las empresas. Sí, de un organigrama, a veces ni siquiera la gente se pone de acuerdo, ¿no? Totalmente. Bien, bueno, y para esto, para armar este Lean Canvas, dijimos que necesitamos ordenarnos primero con las 5 veces. Y cuando ya ordenamos, lo trasplazamos al papel, una de las herramientas recomendables del Lean Manufacturing es Kanban. Que Kanban, hace 2 años diría que estuvo bastante de moda en su momento, o sigue, sigue on fire. Para hacer un ejemplo muy gráfico de cómo funciona el Kanban para que cualquier persona lo entienda, es el ejemplo del bidón de agua. Entonces, o sea, el tipo de bidón de aguas no te deja un bidón nuevo si vos no le das el bidón vacío. Y es, el solero trabaja de la misma manera y no hay tutía con eso. Entonces, para entender cómo es ese concepto y cómo se tiene que llevar a la hora de trabajos, mucha gente que es muy visual usa esos como planes, planillas o proyectos donde tiene un Gantt o un diagrama de Gantt donde uno va viendo el proceso. Cuando el comercial ejecuta la venta, el administrativo emite la factura, logística, recibe una notificación, etcétera, y todos esos pasos. Y es importante revisar nuestro proceso para ver cómo es ese diagrama de Gantt, cómo funciona, qué personas trabajan a la par y ahí también detectar cuellos de botellas. Bueno, ejemplo, en logística, si la tercerizás, sabés que podés llegar a tener un problema ahí y te empezás a atajar ante problemas, cómo en las uniones entre una persona y otra, si llega la información bien, si llega la información incómoda, qué proceso tienen que hacer uno con el otro. Ejemplo, una persona puede trabajar o no, se calcula Google, pero el contador te pide que lo mandes en Excel. Entonces, el contador está haciendo un doble trabajo por donde no está alineado con la empresa, por más que sea una empresa tercerizada, tendría que alinearse con la empresa que trabaja. Así que, ahí pondría un ejemplo claro de cómo va el Kanban y cómo esto engancha también con el producto mínimo viable. Sí, totalmente. Igual, solo para aclarar, ¿no? Cuando decimos Kanban es con K y B larga y el otro se da Canvas y a con C y B corta, ¿sí? Bien, bien, bien. Vale porque he visto así como cruzadas o nuevas palabras inventadas. Ah. Entonces, está bueno, digamos, separar más que nada para googlear, si querés googlear uno o el otro que no te salgan diferentes cosas. Canvas con C y B corta y el otro Kanban que es el sistema de tarjetas o de agua que es con K y con B larga. Exactamente. Fundamentalmente. Bueno, cuando hablábamos esto de hacíamos el link Canvas y teníamos las hipótesis ahí definidas, lo que teníamos que hacer es pensar cómo salía a validar esa hipótesis. Y ahí es cuando se abre todo un camino que tiene que ver con la experimentación, el desarrollo de los productos míos viables o MVP en inglés, que lo que busca es desarrollar lo mínimo indispensable que necesito para mostrarle valor a mi cliente o potencial usuario y principalmente capturar valor de ese cliente usuario, es decir, recibir feedback. Recibir un feedback valioso que me permita entender si lo que yo quería hacer voy bien o mal. ¿Está bien? Entonces, a mí, digamos, el ciclo, digamos, del e-startup que explica el TRIX que tiene estas tres vueltas ahí que va iterando más, me parece válido, interesante, pero a mí me gusta como pensarlo siempre al revés. Y el pensarlo al revés tiene que ver con decir qué es lo que yo quiero aprender, ¿sí? ¿Qué información necesito obtener de mi cliente para aprender y despejar esa hipótesis y después pensar qué experimento tengo que construir para que me dé esos datos? ¿Está bien? Bien. Porque si no, uno muchas veces lo que hace es construir un MVP sin saber para qué lo está haciendo. ¿Está bien? O sea, construye, fantástico. Le puse cuatro pantallas, dos botones, ¿y para qué? No sé, porque es lo mínimo que pude hacer, pero no me responde ninguna duda que yo tenía. Entonces, para mí, la vuelta para pensarlo, un MVP tiene que ver con esto y MVP se pueden hacer un montón, digamos. Yo puedo, digamos, ir por el lado de la tecnología y decir, bueno, una pantalla, una landing, un producto, digamos, que muestre funcionales míos. Ah, ¿puedo contar un caso personal con eso? Sí, por supuesto. En mi página web. Bueno. Me decía una de acá ahí. Primero que yo trabajé 10 años con la independencia y en un momento estuve de viaje y cuando volví dije, yo voy a emprender en Argentina. Ponele así, así, sin saber nada, sin que nadie me haya dicho nada. Era como, ah, sí, hago una factura en monotributo, ah. Bueno, arranqué desde ese punto, el de cero. Y yo quería tener, primero me tuvieron que decir de qué tenía que tener una web. Y yo era, pero si ya tengo mi currículum. No, no, necesitas tener una web de la empresa que hable de tus productos y tus servicios. Ah, bueno, ok, ya voy descubriendo qué quiere ser eso. Cuando tenía que hacer una web, quizá no tenía el presupuesto para hacerlo y hay una herramienta gratis que se llama Google Sites que todo el mundo la tiene dentro del Google Drive y es una herramienta que se crea como un archivo pero después se ve como una página web. Mi primera página web fue por mi arroba, mi gmail que es gratis, un site que es gratis y decía sites.com barra metodoblin barra inicio y yo lo podía compartir y ese fue mi MVP hasta que después me compré el dominio y lo conecté y después le hice otras cosas pero eso es empezar a poder si hoy para comunicarnos con nuevas empresas y abrir fronteras tenemos que mandar un link no será el link más lindo del mundo pero tenés un link y bueno después con Bindri lo podemos enmascarar un poquito y lo hacemos más lindo pero ahí es donde bueno esto de no tengo una web tengo que contratar un desarrollador no sé nada hay un montón de herramientas Wix tiene su versión gratis Wordpress tiene su versión gratis un montón de herramientas y tienen plantillas que encima te ayudan un montón lo más difícil de hacer una web es saber qué le querés decir a tu cliente y cuando ni siquiera conoces a tu cliente no sabés cómo escribirle solamente te estás escribiendo a vos mismo exacto y también lo digo con experiencia no y yo creo que digamos es súper malo lo que vos decís como ejemplo pero o sea si ni siquiera estás seguro si querés hacer una web o si ni siquiera sabés a quién le vas a mandar el link podés empezar tu MVP puede ser un PowerPoint un PowerPoint explicando paso a paso cómo es tu producto cómo va a ser tu servicio no querés hacer un PowerPoint un folleto un Word un folleto más ordenado que lo imprimís más o menos bonito yo siempre cuento el mismo ejemplo si yo tuviese que hacer una guardería en Puerto Madero está bien si tengo que invertir para ver si a alguien le interesa hacer una guardería en Puerto Madero es con mucha plata ahora si yo armo un folleto bonito le pago hasta un diseñador para que me haga el fruto lo mando a la gráfica y lo imprimo en lindo papel linda calidad y simplemente voy a Puerto Madero a buscar gente que sale a las oficinas a contarles la idea mostrarles el folleto y pedirles que me validen digamos un poco ese concepto el costo de hacer eso versus haber comprado un terreno y construir en Puerto Madero no existe ¿está bien? o sea es infinito mínimo digamos lo que vas a desperdiciar de fuerza y tiempo entonces te permite ese proceso de experimentación de construir estos pequeños MVP validar y aprender mucho más rápido mucho más económico y darte cuenta que volvés a tu link en cambio y decís no me dijeron los guardían en Puerto Madero nadie les hiciera ninguna casualidad ¿sí? listo o sea mi gasto fue 200, 500 pesos que pague a un diseñador 200 copias que hice de un folleto y nada más ¿está bien? estamos entonces creo que para mí el concepto fundamental del MVP de experimentar va mucho por ese lado ¿sí? por poder tener la posibilidad de mostrar lo más rápidamente posible qué es lo que quiero hacer y recibir feedback principalmente del cliente porque a ver vos decías esto de estar enamorado de tu idea y estar súper convencido que es la mejor idea del mundo y lo mejor que te puedo pasar y que le va a pasar a todos los demás y todos van a pensar lo mismo pero hasta que no lo pones a prueba es solamente tu opinión bueno otra que diría que escucho de muchos emprendedores no mentira los que todavía no emprendieron quizás están bajo dependencia y se quieren ir es que no quieren contar su idea es como no tengo un proyecto voy a diseñar una app que no te puedo decir para qué es y es como no por favor háblenlo se puede o sea hay gente que vende teniendo nada en la mano bueno si estamos hablando de un MVP hablar también es con lo que uno tiene en la mano y esto de robarme la idea y no sé qué acá el problema es quién acciona ¿sí? realmente si vos no accionás sí alguien te va a robar la idea pero porque simplemente porque a otra persona en otro lugar del mundo se le va a ocurrir la misma idea no porque no porque sea única al otro lado del mundo en la misma época al mismo día se le puede ocurrir a otra persona sin necesidad de verte robar yo me diría más yo diría que tu idea ya se le ocurrió a 20 personas más o sea no es que fuiste el primero que se le ocurrió la idea lo que puede tener único tu idea es cómo lo querés resolver o qué es lo que vos tenés como diferencial para resolverlo pero eso nadie te lo va a robar eso no te lo va a copiar y yo siempre digo lo mismo si tu idea es tan fácil de copiar que si me la contás cualquiera la puede hacer la verdad que no vale la pena que la hagas porque la verdad ya le impidieron 800 personas y no funciona y por algo alguien no la pegó sí o Gulliay capaz que lo encontrás y ya está digamos además la poesía de contar tu idea te da primero la recibir feedback recibir contactos conseguir referencias buscar hacer un estudio de mercado súper barato fuera de tu círculo de gente conocida de los últimos 10 años tiene que ser gente nueva gente que no se preocupe por si te vas a quedar sin empleo fijo o no sino que se preocupe en la calidad de lo que realmente vas a dar o que querés hacer y es muy difícil que la gente alrededor de nuestra sea subjetivo o nos pueden tratar de locos y así entonces acá ya nos dijeron locos y por eso les decimos salgan del mundo normal y abranse a conocer gente nueva hay muchos eventos de emprendimiento vos organizás muchos nosotros nos hemos visto en otros es como nada eso abrirse y por lo menos online online también hay eventos de emprendimiento totalmente mira justo ayer estuve en una charla y hablaban de la definición de lo que es suerte ajá y el concepto hay las siglas lo dijeron no 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 voy a poder contar el concepto exacto porque no me lo voy a acordar pero digamos básicamente el concepto de suerte tiene que ver con intentar la mayor cantidad de veces posibles algo y tratar de hacerlo en ámbitos totalmente diferentes entonces yo puedo tener suerte o puedo estar conociendo un montón de personas diferentes diferentes ámbitos aprendiendo todo el tiempo compartiendo ideas y en realidad incrementando la probabilidad de que las cosas funcionen como quieran entonces qué tanto es suerte y qué tanto es una toma de decisiones consciente de incrementar esa posibilidad de éxito si eso también involucraría desde el lado de las redes participar hablar con gente no seguir cual fantasma o no pedir que te sigan y después no publicar nada hay unas siglas que me encantan a mí es más yo siempre estaba como la palabra suerte azar suerte son diferentes cosas y surgió una tercera que es como siglas saber utilizar tus recursos eficientemente para tener no lo estoy diciendo para que lo escribo para que lo escribo saber utilizar no no su esto lo tendría que haber preparado se me ocurrió recién muy bien pero sí piense pero a ver creo que digamos es la oportunidad esa que uno tiene digamos de poder hacer las cosas utilizar tus recursos para tener éxito la última la más especial ¿no? sí totalmente yo creo que digamos ese concepto de volviendo al tema este de tener un miedo que te roben la idea además creo que es el primer motivo por el cual no deberías emprender si no te sentís seguro de contar tu idea si tenés tantas dudas no es tu momento todavía de emprender tenés que seguir experimentando conociendo aprendiendo aprendiendo de vos mismo para desarrollar para desarrollar una habilidad que te permita después el día de mañana emprender y hay un montón de lugares donde uno puede aportar creatividad capacidad y demás sin tener que ser emprendedor así que tampoco es que si no sos emprendedor todo esto no te sirve por el contrario lo puedes aplicar en tu día a día en tu empresa en tu vida personal para mí hay un valor solamente grande ahí y creo que ahí podríamos pasar si querés al último concepto más importante que tiene que ver con esto que es el del aprendizaje y la mejora continua creo que si algo también trae estas metodologías en el startup del emprendedor y de las startups es la capacidad de aceptar el fracaso la capacidad de aceptar el que te digan que no ese a no todo el mundo le vas a vender a todo el mundo no a todo el mundo no le va a gustar esa capacidad de tener alta resiliencia digamos para poder salir adelante entonces ese aprendizaje neutrino desde el punto de vista del startup uno lo plantea muchas veces en este momento experimentar yo voy pruebo y en realidad si soy súper sincero no voy a validar mis hipótesis si no voy a lograr o voy a tratar de buscar que me invaliden si voy a tratar de que mis usuarios mis clientes me digan todo lo que no va a funcionar de lo que yo les quiero proponer ¿está bien? los voy a poner si querés como que sea mi abogado del diablo digamos y me digan todo lo que está mal ¿está bien? porque cuanto yo más rápido depure todo lo malo que tenga el modelo de negocio más rápido voy a encontrar un modelo de negocio que funcione entonces como me van a decir mil veces que no y me van a decir un montón de cosas que no van a funcionar que no son necesarias que no las pagarían o que ya existen como pasa mil veces esa capacidad de aprendizaje tiene que ver con asimilar las lecciones aprendidas de qué cosas me dijeron que no porque en el 90% en todos los casos cada vez que alguien me dice algo que no me está dando un sí para otro lado ¿está bien? me está diciendo no, este problema no es importante pero yo tengo este problema no, yo no soy tu cliente pero, no sé mi primo que tiene una empresa de tal característica le vendría bien o sea, siempre me está dando una pista y para que eso realmente lo pueda capitalizar y le pueda sacar provecho en el desarrollo de mi proyecto lo que tengo que tener es tiempo para aprender lecciones digamos tener ese tiempo de reflexión de introspección en el equipo personalmente para analizar qué es todo lo que pasó qué hice qué funcionó qué no y qué voy a hacer distinto la próxima vez ¿está bien? o sea, cómo voy a hacer un experimento diferente a quién voy a encargar de manera distinta o sea, muchas veces uno aprende más de cosas que no tenía pensado aprender que lo que realmente se planificó aprender entonces, por ejemplo una aprendizaje que muchas veces sucede es ¿dónde tengo que entrevistar a la gente? o sea, yo lo fui a buscar a tal lugar y no, ese no era el momento ni era el lugar me di cuenta que era mejor no sé, en la plaza el domingo ¿está bien? bueno, ya aprendí algo ahora, si soy necio y me niego a aprender y la próxima vez voy otra vez o sea, a la parada del colectivo como te toca a mil gente que están todos corriendo y te dicen ¿tenés un minuto? no, no tengo si estoy corriendo se me va el colectivo claromente y si insistís ahí claramente no estás aprendiendo entonces, creo que ahí da mucho la vuelta de aprendizaje continuo ¿interesas con las entrevistas? el problema más de uno es como el lado es difícil pero es práctica también y a la vez es una gran práctica para ventas para saber qué tenés que decir y qué no así que si tenés un producto que todavía ni siquiera sabés cómo lo vas a vender las entrevistas de problema te van a dar el pitch para después poder salir a vender y la herramienta desde el lead manufacturing sería Kaizen que también es una palabra en japonés que significa mejora continua y ahí es donde se mete mucho en un tema de indicadores y hay un tema con los indicadores que es uno puede tener un gráfico pero si no hay un plan de acción para eso nada es un gráfico que va a pasar lo que diga el gráfico que después va a pasar y los datos que le carguen y punto no va a cambiar en nada lo que o sea si uno realmente no pone acciones frente a esos datos o no toma decisiones diferentes frente a esos datos la mejora continua no existe vos podés llegar al punto de lograr medir todo y ahí hablo desde el lado de un emprendedor hablo de la planilla de ventas la planilla de gastos la planilla de costos fijos tenerlo claro qué inversiones hemos hecho cuántas horas de trabajo dedicamos tenerlo medio en el calendar en una planilla en una herramienta de traqueo en donde sea otra herramienta Trello Asana o todas esas herramientas que sirven para organizar tareas sentarse a hacer cinco veces cada tanto dentro de esas herramientas y aprender de lo que pasó y estandarizar de lo que pasó podrías tener un año totalmente predecible y saber tus fechas de vencimiento ordenando Trello ordenando proyectos que has hecho en Trello que casi siempre quedan en la historia muertos y nada más y quizás es un proyecto igual o se copia igual como está y no hace ninguna mejora o empiezan desde cero y es como hay que encontrar un punto medio y ahí yo le sumaría un Gleam que Gleam en sí desde mi lado desde el método Gleam que significa recoger la siembra hacer cinco veces cinco veces es una metodología para hacer ordenamiento con un método ¿sí? Gleam ya entra más desde el lado de qué bloqueos mentales o grupales tenés en el equipo para poder amigarte mejor con la tecnología y utilizarla mejor la gente quizá del equipo sabe usar Trello lo básico e indispensable pero nadie se hace cargo del proyecto y lo estandariza y lo lidera y lo baja a tierra y aprende es como yo hice mi tarjeta y punto y esto se terminó acá y ahí es donde entra este factor de pensar en la mejora continua pensar en el orden y capitalizar esos conocimientos y ahí sería el plantitar recoger la siembra bueno ese lo hay cien para todos sí ahí con lo que vos nombrabas de las métricas acá hay un concepto que muchas veces se usa que es el de métricas accionables que es lo contrapuesto a las vanity metrics o las métricas vanidosas digamos y cuando hablamos de métricas vanidosas son el famoso cuántos likes me dieron cuántos me gusta digamos ¿sí? cuántos usuarios tengo cuántos suscriptores tengo digamos que son todas métricas que no te sirven para funcionar desde nada si yo quiero buscar es pensar yo tomo decisiones en mi día a día tengo métricas para tomar decisiones no me faltan métricas tengo métricas que estoy siguiendo y no hago nada con esas métricas me sobran esas métricas ¿está bien? o sea es pensar todo el tiempo qué es lo que me estás haciendo falta para agregar métricas o descartar métricas que no me aporta valor o sea yo te puedo decir digamos tengo 2 millones de suscriptores en Instagram y ahora ¿vendés por Instagram? no no pero de todas maneras que vendas por Instagram ahora ¿cuántos usuarios tenés activos en Instagram? digamos ¿está bien? porque eso es lo que aporta valor o sea que vos tengas 2 millones y nadie entró nunca más en tu perfil no tenés nada digamos lo mismo que tengas en Facebook o cualquier otra vez ¿no? sí la foto del huevo la foto del huevo esa de Instagram esa es tan famosa sí bueno nada por moda pero nadie lo volvió leer ese huevo totalmente ¿entendés? entonces es cuántos usuarios activos hay cuántas interacciones tenés con ese usuario cuántas respuestas tenés o sea y después de todas esas respuestas cuántos terminan contactándome para consultarme por un producto y de esos que me consultan cuántos terminan recibiendo información y de esos cuántos me terminan comprando y cuántos de esos pues me vuelven a comprar o cuántos de esos me vuelven a recomendar a otro ¿está bien? y el embudo se hizo así porque en realidad lo que monetizás es lo que está abajo no los 2 millones que tenían suscriptores en Instagram ¿está bien? entonces eso es lo que hay que pensar cuando hablamos de métricas accionables y obviamente que esas métricas de vuelta entran otra vez en un proceso continuo o sea las métricas sirven hoy y en un mes las tengo que volver a revisar porque van cambiando y las necesidades cambian y puedo tener otros canales de venta puedo tener otras formas de vender y demás y lo que antes me servía ahora ya no es útil y me está faltando una métrica más muy bien muy bien muy bien entonces yo creo que vamos para ir también dándole un cierre y ya estamos casi en la hora digamos así que vamos como ni que lo hubiésemos cronometrado porque fluye digamos excelentemente bien pero digamos si por lo menos por mi lado tuviese que tomar como un pequeño resumen y demás creo que la oportunidad de aplicar metodologías ágiles en general a todo el mundo lo debería movilizar a por lo menos ser suficientemente curioso para decir ¿qué de esto me puede servir? animarse a hacer un curso a capacitar a investigar a googlear a ir a una charla a ir a un meetup lo que sea por lo menos para decir de esto me quedo con este este tema para mí y después lo profundizo eso por un lado por otro lado creo que el concepto de metodología ágil para el desarrollo particularmente de modelos de negocios lo que te permite es ahorrar tiempo y esfuerzo mejorar muchísimo la comunicación porque trabajas con herramientas colaborativas visuales entonces el equipo automáticamente mejora su productividad básicamente porque se hablan básicamente porque están de acuerdo en ir para los mismos lados y saben cuál es ese lado al que están yendo y finalmente esta cuestión de el aprendizaje continuo de experimentar de animarse equivocarse aceptar el fracaso como parte de un proceso de aprendizaje y descubrimiento que te permite el día de mañana ser más capaz básicamente y el éxito está en hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que funcione hay un herramienta de link que se llama poca shock otro día lo podemos desarrollar pero es para evitar errores es un sistema anti errores y el USB no lo podemos enchufar de otra manera es otro sistema poca shock bueno cómo hacemos después de que nos equivocamos para que no vuelva a pasar así que ahí dejamos la puerta abierta para otro video más excelente buenísimo me parece genial de tu parte con qué te llevarías digamos voy a dejar un regalo voy a dejar un regalo vos dijiste en la web que tenía para descargar el instructivo el canvas y más y yo les voy a recomendar para que arranquen con su ordenamiento inicial desde el mundo digital y empiecen a capitalizar sus conocimientos y su información y hagan esas grandes categorías que dijimos comprender aprender son las primeras dos etapas del método y en Instagram y en varias de las redes sociales hay un link que se llama link tree de mi perfil y adentro el primer link se llama desafío link de 5 días bien y en ese desafío les va a llegar una página con unos videos y además unos mails para que les muestre cómo hacer eso y la idea es que se dediquen un ratito por día por 5 días solo por una semana día laboral bastante bien un día ordenar el mail de una manera rápida que les enseño otro día para ordenar el drive y ordenar sus archivos el tercer día ordenar su barra de favoritos que es súper importante ya van a dar los videos de los ejemplos todo con videos y el cuarto día es cómo ordenar las notas que hay gente que tiene notas ya sea en papel o en diferentes medios y el quinto es cómo mantenerlo en el tiempo así que es una algo de 5S algo de Kaizen algo de Gleam en el desafío de 5 días para arrancar la organización digital bien así que y bueno y también hay más videos de recursos en el blog de la web pero ese es el inicio de todo para que arranquen a glimearse excelente buenísimo bueno agradecerte nuevamente la posibilidad de estar acá de poder charlar intercambiar un montón de ideas creo que hay un montón de cosas que se pueden aprovechar y sin duda vamos a hacer un otro video en otro momento así que éxitos un día cada vez nos quedó totalmente bueno gracias a todos por acá por allá nos seguimos ahí en Instagram para los que vean ahora o que quede después vamos por aquí hasta